El caravanazo de hoy como el caravanazo de mañana son decisiones del plenario provincial en protesta y en rechazo a la ley de educación de Thomas Suárez. Es decir, esta ley que pretende ser tratada en un momento muy poco propicio cuando estamos en medio de la pandemia, en medio de la cuarentena, pero además sin que se hayan resuelto problemas fundamentales de la educación de los cuales venimos reclamando desde hace meses. Por ejemplo, la apertura de paritarias para discutir aumento salarial, la apertura de paritarias no salariales también para discutir las condiciones laborales nuevas que ha implicado el trabajo a distancia producto de la pandemia, deudas que el gobierno viene arrastrando, como por ejemplo la asignación de ayuda de útiles, que es un acuerdo paritario de hace años, y la asignación por vestimenta para los celadores, que es parte de lo que contempla la ley de contrato de trabajo y que es una obligación de la patronal, ambos pagos se debían haber realizado en marzo y el gobierno no los realizó como corresponde, sin dar fecha alguna de cuándo los va a pagar. Lo mismo con el tema del aguinaldo, que como todo el mundo sabe, solamente lo cobró un grupo reducido de compañeros y más de la mitad de los trabajadores de la educación estamos todavía sin percibir el aguinaldo. Además de eso, porque esta ley no solamente es inoportuna en cuanto al momento para el debate y la discusión, sino que además la rechazamos en todo su contenido, porque es una ley con un profundo contenido neoliberal, donde considera la educación un bien de consumo, mercantiliza la educación, implica también una reforma laboral para todos los trabajadores de la educación, una reforma laboral oculta, obviamente, a partir de que el propio director general de escuelas se va a atribuir la posibilidad de la reforma del estatuto en forma unilateral. Recuerdo que esto además es ilegal, porque desconoce los acuerdos con pactos internacionales hechos por el país. La ley del estatuto del docente fue una ley votada en la legislatura, pero que ha sufrido muchas reformas posteriormente, a partir justamente de acuerdos paritarios. A partir de eso, todas las modificaciones que se han ido realizando en el estatuto han tenido que ver justamente con discusiones con el sindicato, discusiones de paritaria. Y estamos acá junto a otros compañeros de los distintos niveles, y estamos luchando por este proyecto de ley, de reforma de nuestro estatuto docente. Consideramos que no es el momento para esta reforma, no es el momento para que entre a la legislatura, para que sea tratado en la Cámara de Senadores y Diputados. Merece un estudio exhaustivo por parte de todos los integrantes de la comunidad educativa, ya sea docentes, supervisores, directivos, y también, por qué no, las familias. Consideramos que el docente debe estar de acuerdo con todas las cosas que salgan en este proyecto de ley. Pedimos al señor Tomás y al señor gobernador Suárez, que por favor revea esta situación y no sea presentado entre gallo y medianoche este proyecto de ley ante la legislatura. Muchas gracias. Y hoy estamos aquí para defender la educación en Mendoza. La ley Tomás está claramente siendo un proyecto de ley que vulnera todos los derechos que hemos construido los ciudadanos y las ciudadanas de Mendoza a lo largo de nuestra historia. Es una ley que vulnera el derecho humano a la educación. Es una ley que deja abierta la posibilidad de que empresas sean las que financien parte de la educación y que no sea solo el Estado el garante, como debe ser, del financiamiento educativo para la escuela pública. También esta ley vulnera derechos laborales que se han conquistado durante años. Por eso, y por muchas razones más, porque es una ley hecha desde un punto de vista mercantilista y neoliberal, es que hoy los sindicatos fuertemente la rechazamos y sentimos el apoyo de todos los docentes y las docentes de Mendoza y de la sociedad mendocina en general. Por eso es que este caravanazo no para y no para y viene de todos los puntos de la provincia porque lo que estamos diciendo acá es por el bien común. Una ley de educación es para de aquí a 20 años y tiene que ser hecha para el bien común, no por el antojo de un gobierno que en 90 días quiere sacar una ley porque tiene mayoría de las cámaras. Acá estamos resistiendo y diciéndole esta ley, el pueblo no va a dejar que pase, les va a pasar como la 77-22. El pueblo mendocino defiende el bien común, defiende la educación.